Al final de la escalera una vida he mutilado Mis amigos me despiden, son dos mil trece maníacos No juegues con tu niña gordo en la carretera Si te agobia la familia, déjales en un alfé Una chaza tan grande es fatal para un atormentado O la calle, las puertas abren solas, toca su bola el piano La única presencia muerta es mi forma de verte No puedo caminar, soy yo, sé, ven, ayúdame Nunca te habría llamado, no, si no te necesitas Ser quien puso mi silla de ruedas en el tercer nivel Nunca juguéis al final de la escalera Deje de amar al final de la escalera A mi papá, al final de la escalera No me busquéis al final de la escalera No me busquéis al final de la escalera No me busquéis al final de la escalera ¿Qué más quieres que haga por ti? He muerto por tenerte La medio no sabe escribir y mi fantasma se pierde El ático me obliga a desenterrar historias cadáveres Venenosas mentiras, venenosas mentiras, fímenes familiares Nunca juguéis al final de la escalera Nunca juguéis al final de la escalera Deje de amar al final de la escalera A mi papá al final de la escalera No me busquéis al final de la escalera